Después de una semana con un promedio de lluvias mucho más bajo de lo que se venía presentando, el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional para sábado y domingo es de aumento de precipitaciones por la influencia de la Onda Tropical 43. Para este sábado se prevé el arribo de la Onda Tropical número 43, la cual actualmente se encuentra al norte de Colombia. Dicha onda estará reforzando las precipitaciones en el periodo despertino. Inicialmente se presentará actividad en la región zona norte de forma muy aislada. Posteriormente en horas de la tarde los aguaceros acompañados de tormenta eléctrica serán la característica en todo el sistema montañoso del país, especialmente en las regiones del Pacífico. Especial atención en las regiones del Pacífico Central y el Pacífico Sur, donde durante horas de la noche la actividad puede persistir. Las autoridades llaman a la precaución. Las autoridades llaman a la alcaldía del Pacífico Central y el Pacífico de la Nación. Las autoridades llaman a la alcaldía del Pacífico Central y el Pacífico Central. Gracias.